En la ocasión, el 44 aniversario de fundación del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños presentó la primera jornada de ablación por radiofrecuencia mediante mapeo tridimensional electroanatómico, donde por primera vez en Nicaragua se realizaron novedosos procedimientos de alta complejidad para el tratamiento de arritmias complejas con terapias medicamentosas. En unas palabras, el programa de modernización del Ejército de Nicaragua y el programa de modernización del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños nos ha permitido adquirir este equipamiento de alta tecnología y de última generación para aportar al mejoramiento de la salud de los miembros del Ejército de Nicaragua, su núcleo familiar y el pueblo de Nicaragua. Gracias al gran apoyo de la comandancia del Ejército de Nicaragua y particularmente del comandante jefe del Ejército de Nicaragua general de Ejército Julio César Avilés Castillo, por todas las gestiones y apoyo hacia el hospital, es que se ha logrado que esto se vuelva una revolución tecnológica en el tratamiento de las arritmias en Nicaragua. El procedimiento es más o menos de la siguiente manera, a través de un sistema de mapeo se introducen catéteres, estos catéteres van a generar voltajes e impedancias y campo magnético dentro del cuerpo y estas señales eléctricas se traducen en una consola especial y en el cual se hace como un mapeo endocárdico. A través de esta jornada, el Hospital Militar Escuela, doctor Alejandro Dávila Bolaños, continúa posicionándose a la vanguardia en la realización de procedimientos novedosos y únicos en el país para dar respuesta a casos de alta complejidad. La seguridad del paciente y evitar recurrencia de las arritmias. ¿Nicaragua es el segundo país en Latinoamérica con este mapeo tridimensional? Sí, Brasil es el primer país, Nicaragua en Centroamérica es el único que lo tiene en Nicaragua. ¿Cuánto? ¿La edad de los pacientes, doctor? Es variable, esto se puede usar en niños, en jóvenes, en mujeres embarazadas. Muchos se benefician los niños de este tipo de procedimientos porque la radiación prácticamente es nula. Las mujeres embarazadas igual, igual las personas de edad. Es decir, en todas las edades podemos encontrar arritmias. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación en el paciente? Inmediatamente. Está curado, sale con su tratamiento de la arritmia. ¿Seis pacientes? Sí, seis pacientes que fueron seleccionados con arritmias complejas. No podían tratarse por otra vida, era indispensable el tratamiento a través del mapeo tridimensional electroanatómico. Para Noticias 12, Gloria Campos.